Después de dos años sin la media maratón Marchena Paradas, regresa la 23ª edición del esperado evento deportivo el próximo 30 de octubre. El plazo de inscripción, que estará abierto desde hoy día 8 de julio hasta el día 23 de octubre, podrá realizarse a través de la página web Corredores Populares, siendo 400 el número máximo de atletas que podrán presentarse. Además, recordar que un euro de la cuota de inscripción se destinará a fines solidarios. Este año la media maratón incluirá una serie de novedades relevantes como el desplazamiento de la salida en la meta de la carrera a petición de la Federación Andaluza de Atletismo. Esto se debe a que dicha federación homologará las marcas conseguidas por los corredores para otras pruebas realizadas en Andalucía. Además, esta edición propone la creación de una categoría de veteranos C masculina y otra femenina para personas en edad a partir de los 55 años. En cuanto a las novedades organizativas para este año, primero que nada es informar que la carrera de este año se va a celebrar el 30 de octubre de este año, a la día de la mañana, como otros años. La fecha no es arbitraria, sino que estudiamos un poco el calendario de otras carreras y vemos cuáles son las carreras que más nos pueden perjudicar y demás, y vemos cuál es la fecha más adecuada según nuestro criterio y ha sido aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta. Se seguirá destinando un euro de la cuota de inscripción a fines solidarios y las inscripciones se podrán hacer desde mañana mismo a través de la página de corredores populares. La fecha tope para hacer las inscripciones será el 23 de octubre y el máximo de corredores para este año se fija en 400. En cuanto a las novedades, tenemos bastante. La primera de ellas es que todavía no se ha confirmado al 100%, pero lo que sí es seguro parece es que la salida de la meta no va a estar ubicada en el mismo sitio como hasta ahora, sino que la salida se va a tener que trasladar más cerca de lo que es la glorieta que va hacia la estación de tren, porque necesitamos ganar unos metros en la salida. Todavía no es definitivo porque estamos pendientes de lo siguiente que voy a indicar. Otra novedad para este año es que la prueba va a estar homologada por la Federación Andaluza de Atletismo y ello es lo que va a provocar seguramente el cambio del recorrido. El hecho de homologar la prueba o de medir la prueba, mejor dicho, a través de la Federación Andaluza de Atletismo va a significar que las marcas que se consigan aquí, en esta carrera, van a ser válidas para pruebas que se realicen dentro de la comunidad autónoma andaluza. Otra novedad es que el cronometraje va a correr a cargo también de la Federación Andaluza de Atletismo y va a ser a través de chip, no como hasta ahora que se hacía con unos códigos de barra y creemos que eso va a ser un avance importante porque entendemos que es bastante más fiable. Otra novedad que va a haber es que se ha creado una categoría nueva porque había un grupo demasiado amplio que era para los mayores de 45 años. Entonces, para este año se han creado dos categorías, una categoría C masculina y una categoría veterano C femenino, para mayores de 55 años. Y va a haber otra novedad y es que se va a hacer un reconocimiento a la persona más veterana, tanto masculina como femenina, en acabar la prueba. Todavía no se ha confirmado al 100%, pero queremos también este año que haya una medalla Finisher para todas las personas que terminen la prueba. Y, bueno, y otra novedad, por último, es que este año se va a hacer lo que es la copa de después y el potaje y la degustación de carne de pavo se va a hacer a través de tickets, que queremos que va a quitar también colas y va a ser más organizado para todos los que estamos después allí. Por otro lado, la media maratón se acompaña de un vídeo promocional realizado por el RTV Marchena e ideado por el gerente de la entidad, Manuel Ramírez Moraza, y un cartel que ha presentado el utrerano David Doblado. El artista toma el arco de la rosa como un enclave simbólico que emula la entrada en meta y coloca siluetas en representación de todos los corredores del club, incluyendo aquellos que ya no están hoy con nosotros. Doblado señala lo afortunado que se siente y destaca el gran honor que le ha supuesto diseñar este cartel. El cartel, el tema del cartel era un poco encontrar una ubicación histórica del pueblo de Marchena, entonces que mejor localización que el arco de la rosa. Se ha emulado un poco la entrada en meta de lo que sería la media maratón. Después las siluetas que tenemos alrededor de lo que es el arco de la rosa es un poco haciendo un guiño a los corredores de nuestro club, ¿vale? Un poco de los que hay hoy en día y de los que por desgracia faltan, que ya no están con nosotros, ¿sabes? Y poco más. Ha sido un gran honor que después de estos últimos años que no hemos tenido la media maratón, pues haya recaído sobre mí el gran orgullo de presentar el cartel de Abeleso, el cartel. Y poco más. Me siento afortunado, la verdad, y espero que guste como a mí me ha gustado el hacerlo. Además, Procabi, una de las empresas líderes en Europa en la producción integral de carne de pavo y patrocinadora directa del evento, obsequiará a los inscritos con una bolsa del corredor, en la que se incluirá, entre otros productos, una camiseta técnica. Y en cuanto a la colaboración de Procabi con la media maratón, pues va un poco en línea con uno de los valores, por así llamar, bueno, sí, valores, que son los hábitos saludables que siempre desde Procabi, a través de su plataforma Procabi Nova, hemos estado siempre defendiendo. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en una alimentación muy equilibrada, sana, donde la carne de pavo juega un papel muy importante, porque es una carne con muy baja de grasa, una carne muy ligera, y después el deporte, ¿vale? Eso lo fomentamos constantemente, y qué mejor que con el Club Maratón Marchena, en ese caso a través de la media, que es el gran evento deportivo de Marchena, y bueno, y el club, con el club, pues se puede colaborar de muchas maneras, no hace falta a lo mejor, hay gente que, oye, hemos estado hablando, por ejemplo, ahí en el departamento, que hay muchas personas que no se atreven a correr la media, pero tampoco se atreven a apuntarse a ningún club o a correr una carrera un poco más pequeña, es decir que, y eso es muy importante, ¿no? Y nosotros eso sí lo fomentamos con muchísima frecuencia. Y por lo demás, ahora pasaremos a otra sala, que será un poco la novedad también de este acto, donde vamos a presentar el regalo que va a dar este año Procabi cuando acabe la Bolsa Corredor, una de las partes de la Bolsa Corredor. Procabi Almeida ¡Suscríbete!